Al atisbar tierra, observamos que la tormenta sobrenatural que nos ha guiado en nuestro camino ha sido obra del maestro de vientos, que agita sus brazos con fuerza y majestuosidad mientras nos atrae al puerto de Roque. Al llegar, nos ofrece un refrigerio y luego desaparece en el acto. Vagamos por la ciudad buscándolo y preguntamos a sus ciudadanos, pero nadie parece querer ayudarnos. Llegamos a un muro que se convierte en una entrada cerrada y ante nosotros hay un guardián. Él nos pregunta nuestro nombre y le respondemos. Él dice que si pasamos el umbral, solo saldremos si averiguamos su nombre verdadero. Y mientras lo pensamos, decide hablarnos de la magia, de la escuela y de sus miembros. La magia, de la escuela y de sus miembros. La magia, de la escuela y de sus miembros. En la gente del archipiélago, la habilidad de obrar magia es un don con el que se nace, aunque bastante excepcional. La gran mayoría no lo posee o al menos no con la suficiente fortaleza. Se exterioriza por medio de la lengua verdadera, que se considera el lenguaje de la creación que da nombre a cada cosa que existe. Como sabemos, esta lengua es innata en los dragones y en menor medida en algunos seres humanos, normalmente humanos de poder. Es un talento cultivable que no alcanzará grandes portentos si no es por medio del esfuerzo y el estudio. Dice Úrsula Kalewin que el aprendizaje de esta lengua significa entender el corazón de la magia. El nombre verdadero de una persona es una palabra en la lengua verdadera. Puede ser descubierto solo a través del talento de una bruja, hechicero o mago y en determinadas condiciones. Pues el niño o la niña deben encontrarse en el primer paso a la adolescencia y su averiguación necesita de la presencia de un manantial, un estanque o un arroyo. En Terra Mar, el nombre representa absolutamente la esencia de uno mismo, quienes somos en todos los sentidos. Por tanto, quien conoce el nombre tiene poder sobre él y en consecuencia sobre aquel a quien representa. Normalmente, un nombre verdadero no se conoce en vida salvo por el nombrador y el nombrado, a excepción de determinadas personas a las que éste otorga ese privilegio. Ofrecer el nombre verdadero es un acto sagrado e indisoluble de la idea de honrar el secreto. Aún así, nombres verdaderos han sido traicionados, pero nunca por aquellos de poder que han dado el nombre al nombrado. Magos, brujas y hechiceros pueden llegar a tener el suficiente poder como para averiguar los nombres verdaderos de otros, incluso si no pretendían hacerlo. Debido a las terribles consecuencias del mal uso que puede dársele a un nombre, la gente y los dragones tienden a ocultarlo de manera natural y los magos a crear complejos sortilegios para protegerlos. El archimago Gued, realmente portentoso, llegó en su juventud a lograr averiguar el nombre verdadero del dragón Yabao con su astucia y su magia y obligarlo a que le obedeciera. Todo un hito en la historia. Antes de los tiempos del rey y mago Morred, la magia era un talento en desuso. Este estableció disciplinas intelectuales y morales para desarrollar la magia y a magos que fueran capaces de llevar a cabo la tarea. Una armonía que prevaleció en tiempos posteriores hasta la llegada de la época oscura, en la que la magia se convirtió en tabú. La Escuela de Roque fue fundada en el año 650. Los nueve maestros de Roque eran en principio El maestro Mano, maestro de todas las ilusiones El maestro de hierbas, maestro en las artes de la curación El maestro de transformaciones, maestro de sortilegios que transforman la materia El maestro invocador, quien llama a los espíritus de vivos y muertos El maestro nombrador, experto en la lengua verdadera El maestro de formas, conocedor del significado y la intención Habitante del bosquecillo inmanente El maestro descubridor, maestro de sortilegios de descubrimientos, atadura y retorno El maestro portero, maestro de la entrada y el abandono de la escuela Halkel, el primer archimago, que no el primer dirigente de la escuela Abolió el título de descubridor Que representaba uno de los principales fundadores de Roque Reemplazándolo por el de cantor El maestro cantor se encargaba de conservar y enseñar toda la tradición oral Véanse gestas, trovas, canciones y hechizos cantados Halkel también codificó y jerarquizó estrictamente los términos bruja, hechicero y mago La brujería estaba desplazada en las mujeres y como práctica de mujeres era considerada un arte menor Incluso aunque desempeñaran artes dentro del concepto oficial de altas artes Como lo son la curación, la transformación o los cantos Las brujas oficialmente solo podían ser aprendices de otras brujas o hechiceros Y Halkel consideraba que debía vedárseles la formación oficial Por tanto, se les prohibió entrar en la escuela de Roque, siquiera de visita Y Halkel comenzó a vigilar a aquellos magos que podían tener relaciones con ellas Prohibiéndoles que les enseñaran absolutamente nada de sus artes Ni siquiera palabras en el habla verdadera Estas directrices fueron obviadas al principio Hasta que medraron con el tiempo y las generaciones Y se convirtieron en una realidad inmutable Lo cual derivó en la ignorancia entre las mujeres con aptitudes mágicas La única diferencia entre la brujería y la hechicería Es que la hechicería era practicada por hombres Fuera del ámbito académico formal Los hechiceros entrenaban los unos a los otros Y tenían escasos conocimientos sobre la lengua verdadera Los hechiceros como las brujas Descubrían, enmendaban, lavaban, curaban animales Pero también curaban a los humanos Trabajaban con el clima Y cantaban Cuando a un niño se le detectaban aptitudes mágicas Y viajaba a la escuela de roque Allí primero aprendía las artes de la hechicería Y si era capaz de dominarlas Entonces comenzaba su entrenamiento En las altas artes mágicas Según el archimago Halkel Un mago es un hombre que recibe su báculo De un maestro mago Que se había responsabilizado de su educación Tradicionalmente este maestro Debía ser el propio archimago Esta concepción también se asimiló En otros lugares como en Pal Pero el elitismo llegó a tal punto Que la escuela de roque Se consideraba sospechoso A todo aquel quien hubiera tomado estudios allí El cargo y el nombre de archimago Fueron inventados también por Halkel El archimago de roque Se consideraba el décimo maestro Pero nunca se le contaba entre los nueve Entendemos que por una cuestión de prestigio Y privilegio Era el soporte moral Intelectual y mágico No solo de la escuela Sino del mismo archipiélago Puesto que ejercía Un notable poder diplomático Y político Algo así como una Entidad de la sabiduría o monarca Más allá del bien y del mal Al que acudían todos los gobernantes de las islas Su poder debía usarse con benevolencia Pues la base de su ética Descansaban el pacifismo centralizado En la sociedad del archipiélago Y enviaban casi como misioneros A difundir el mensaje Y mantener el equilibrio A los hechiceros y magos Que allí entrenaba De hecho Los magos Tenían mucho de monásticos En cuestión de disciplina Sencillez Humildad Y austeridad Que debían demostrar Constantemente Y cualquier acción contraria Recaía como un yugo En su propio crédito Y en el de la institución Que representaba Que podía ser Muy severa A ese respecto Los magos Protegían a las comunidades De enfermedades Plagas Invasores Y dragones En correspondencia Los habitantes Les rendían Pleitesía Y todo tipo de cuidados La escuela de magia del roque Fue fundada Tanto por hombres Como por mujeres Y ambos aprendieron Y enseñaron allí Durante Las primeras décadas De su existencia Sin embargo Su creación Se produjo En la época oscura Del archipiélago En esta era De descontrol Esclavitud Y continuos Enfrentamientos bélicos Muchos magos Eran poco menos Que servidores letales De señores de la guerra Por lo que Cualquier practicante De la magia Debía esconderse De los poderosos Si no quería Formar parte De ese entramado De destrucción Porque la otra opción Era ser eliminados Como posible amenaza Producto de los recelos Y la envidia De otros magos Y señores También debían esconderse De la gente común Que desconfiaba de ellos Y los consideraban El origen De todos sus males Hemos de tener en cuenta Que hablamos De una magia Sin moldear Aquella que pertenece A las antiguas Potestades de la tierra Que en la segunda novela De Terramar Las tumbas De Atuan Interpretábamos Como un referente De la misoginia Pero que descubrimos Posteriormente En las novelas Y en obras Como El descubridor Y los huesos De la tierra Especialmente Que se trata De algo Mucho más allá En origen Las antiguas potestades De la tierra No son sino La magia En sí misma Sin ningún tipo De control O artesanía Alejada De cualquier concepción Moral La materia prima De la magia Y la esencia De la tierra Y por tanto Puro caos Que en Roque Se manifiesta A través De las raíces Los troncos Y las ramas De su genuino Bosquecillo Inmanente Las antiguas potestades Que se veneran En Atuan Son algo así Como la deformación De estas fuerzas Por las concepciones Culturales Humanas De ahí Su enfoque Cruel Represivo Y despiadado Sobre todo En lo que A las mujeres Se refiere Su poder Es tan vasto Y sus instrumentos Los humanos De poder Tan vigorosos Que pueden cambiar Los acontecimientos Del archipiélago Así que en una época En la que la magia Parece ser Responsable De las desgracias Y no existía Ningún tipo De entrenamiento Información Y control Al respecto Hechiceros Y brujas Fueron Estigmatizados Quedando una impronta En la sociedad De calado En el futuro Que aunque evolucionó En la consideración De los magos Y la magia Gracias a los avances Descubrimientos La formación Y los grandes hitos En beneficio De la sociedad Que supuso La escuela De roque No sucedió así Con respecto A hechiceros Y sobre todo Con las brujas Se consideró A las mujeres La brujería Y los poderes Antiguos De la tierra Como algo Impuro Y maligno Que debía ser Erradicado O al menos Rechazado Se impulsó La creencia De que la magia mayor Era aquella Que debía ser servida Por los hombres Y que había que evitar Los maleficios menores Y el saber de la tierra De las mujeres Así fue como Los magos Comenzaron A evitar A las mujeres Tanto en el ámbito académico Como emocional Y sexual Promoviendo el celibato Como un acto De pureza Para la magia Descritas Estas mujeres Como Perversas Manipuladoras Y deshonradas Las brujas Continuaron Disfrutando De su sexualidad Razón Por la que También Se aseveraron Los prejuicios Hacia ellas En el año 730 El primer archimago De Roque Hulk el de Wey Excluyó formalmente A las mujeres De la escuela De entre sus nueve maestros Solo dos protestaron El maestro de formas Y el portero Pero fueron desautorizados Durante más de 300 años Ninguna mujer Tuvo acceso A la escuela De Roque Ni para aprender Ni para enseñar La magia Siguió creciendo En prestigio Y honorabilidad Mientras que El poder De las brujas Siguió asentándose En las mentes De las gentes Como su perchería E ignorancia campesina La creencia Del celibato En los magos No se cuestionó Durante siglos De tal manera Que se asimiló Como un hecho Psicológico Que afectaba A la capacidad De los hombres A la hora De desarrollar Sus poderes Apoyando por tanto Aún más Esta creencia Pues se hizo cierta Debido a la asimilación Lo cual No significa Que un mago Que pudiera Romper Con esos prejuicios No fuera capaz Incluso De alcanzar Grandes logros Al conectarse Con su sexualidad Durante medio milenio Los hombres Que ambicionaban Ser poderosos En la magia Se obligaron A la castidad Absoluta Reforzándose En sus objetivos Con hechizos De autocastidad Que no solo Les afectaba En su apetito sexual Sino que eliminaba Cualquier tipo De atracción En cualquier persona Con la que Se encontraran Este hechizo Daba comienzo Al llegar a un niño A la escuela De roque Y si llegaba A convertirse En mago Le afectaba Durante toda su vida Los hechiceros Sin embargo Han sido hombres Que no han acogido El celibato Llegando a formar Familias Convencionales Aunque hemos mencionado Que las brujas No sienten Un rechazo A su sexualidad También es cierto Que pueden dedicarse Periodos de castidad Y ayuno Porque también caen En los prejuicios De la purificación Y concentración Del poder Pero en su mayoría Y la mayoría Del tiempo Llevan vidas sexuales Activas Y plenas Y no necesariamente Usuales Pues muchas de ellas Dan Lo que se conoce Como Su promesa De bruja A otra mujer Bruja O común No tienden A casarse Y si lo hacen Por elección O por restricción Suelen hacerlo Con un hechicero Una vez Coronado El rey Levanen Y de restaurarse Las altas cortes Y los consejos En el gran puerto De Hafnor Roque Quedó sin archimago A su vez Como una respuesta Del destino Como si una entidad Solo funcionara Sin la existencia De la otra El cargo político Y académico Del archimago Dejó de ser útil Y apropiado Y es probable Que Ged Que fue uno De los más grandes También fuera El último Accedemos a entrar En la escuela Pues nuestra curiosidad Es más temeraria Que lógica Nuestra prudencia Llegamos a un patio Luminoso Y tranquilo En el que creemos Oír los cantos De unos jilgueros Nos sentamos En el filo De una fuente Cuyo murmullo Nos relaja No sabemos Cómo Pero De pronto Hay un hombre Muy mayor A nuestro lado Él nos dice Que ya no hay archimagos Y que si somos Lo suficientemente Valientes Como para ser Líderes De nuestro propio destino Nos acogerán Su escuela Durante años Allí aprenderemos Mitos Leyendas Y a tejer Hechizos milagrosos Así que sabemos Que todo lo que hubo Queda atrás De aquí en adelante Solo importará El murmullo Del agua Y los mensajes Secretos Que nos cuentan Los pájaros Si este contenido Te ha parecido Interesante Y quieres que siga Aportando a la divulgación De la literatura Fantástica Suscríbete Dale a la campanita Y comparte mi vídeo A cualquier persona Que pudiera gustarle Para no perdernos El uno al otro Aportarnos cosas geniales Y hacer crecer Este pequeño mundo